Desde que pasó el huracán Max en la cabecera municipal de San Marcos, no se ha restablecido el servicio del drenaje, cuyos trabajos se han agilizado, informó el primer edil Juan Carlos Molina Villanueva, quien supervisa las cuadrillas de trabajadores que realizan esa labor en bien de la población. Estos son trabajos que se están haciendo con los recursos que se destinaron del Pondén y que es precisamente la Capacec del gobierno del estado quien está haciendo estos trabajos de rehabilitación y reconstrucción de toda esta parte que se nos colapsó. En esta zona la tubería prácticamente desapareció del drenaje y ahorita ya se están haciendo los trabajos para que lo más rápido posible se pueda ya también habilitar esta parte. El presidente municipal de San Marcos reconoció que la tubería de agua potable que abastece a la colonia Emiliano Zapata colapsó ante la fuerte corriente del arroyo que acabó con la tubería y hoy no han tenido agua potable. Aquí donde estamos, estamos ubicados, donde el agua potable que se surte a la colonia Zapata, por eso desde hace casi tres meses, desde la contingencia, esta colonia no tiene agua potable porque detectamos que aquí es donde está el problema muy fuerte dadas las condiciones en las que tienen que trabajar los muchachos y vamos a tratar de que esto se resuelva lo más rápido posible para que el agua potable se pueda llegar a la colonia Emiliano Zapata, que es el problema que tenemos. Juan Carlos Molina Villanueva considera que el problema es mayor y requiere de apoyo del gobierno del estado para poder agilizar los trabajos y que el drenaje esté restablecido, así como el servicio de agua potable en la colonia Emiliano Zapata. Entonces ahorita nosotros ya solicitamos el apoyo de la Conagua con la gestión de algunas pipas que nos van a prestar como dato para poder estar atendiendo la colonia Zapata a través de ese servicio, el servicio de pipas, porque la verdad esto representa un trabajo que quizás no lo podamos resolver en una semana, es un asunto que vamos a tener que meter en la maquinaria como lo estamos haciendo ahorita para poder resolverlo. En San Marcos nada es igual, después de que azotara el huracán Max, a pesar de los esfuerzos realizados por el alcalde Juan Carlos Molina Villanueva y el gobierno del estado. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.